Ahorita vemos que... ¡Un éxito en Tlachichuca! ¡Vamos a bailar! ¡Toda la banda! ¡Vamos bailando! ¡Es el Real de Andama! ¡Armando Mario Miguel! ¡Para el Nahual! ¡Y Anita Ángeles! ¡Salón! ¡No puede faltar! ¡Para mi compadre Disco Club! ¡Ya con nosotros! ¡Ahora! ¡Desde la primera vez que nos trajo! ¡Seguimos haciendo historia! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Venga! ¡Diseños Axel Zamora! ¡Samor Michel! ¡Depato del Jorge Gortel! ¡Siempre! ¡Ajul! ¡Borica! ¡Ajul! 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 El momento, famoso, mochito Diseño, enlace, el sabor No es bonita La raza, lojota Con echarles uva ¡Toda la banda! ¡Sabor! Llegaron los Ya llegaron Los que dicen Recuerda Esos gancitos De parte del ganso mayor La chica, la chica, la chica Los rey, los maruchas Toda la banda Hoy, presente Ellos son los gansos ¡Los gansos! ¡Mátale! ¡Vamos a ver! ¡Toda el mundo! ¡Toda el mundo! ¡Toda el mundo! ¡Vamos a ver! ¡Toda el mundo! No le des de tomate ¡Toda el mundo! ¡Se pone violento! ¡Ándale! ¡Otro cachito Para la perrobanda! ¡La perrobanda! ¡Toda la perrobanda Con la mano arriba! Jueva Jueva Esa perra onda, con la mano arriba Ronda, con la mano arriba Mejor la mala pode Mejor la mala Mejor la mala Un llagazo larga, baila un llagazo larga Un llagazo larga, baila un llagazo larga ¡Como dice! ¡Ya viene mi compadre! ¡Bam, bro! ¡Bam, bro! ¡Échame el esco! ¡Échame el esco! ¡La presencia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Qué sonido! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Dice! ¡Fisco, Luz! ¡Fisco, Luz! ¡Fisco, Luz! ¡El que tuvo la culpa! ¡Gracias compadre de Cuenfón! Entras con tu fondo, manito ¡Regresamos en un ratito! ¡Adelante! ¡Vamos!